Buen día Nicolás, ¿cuál es el análisis previo al encuentro que se viene ahorita contra Guastatoya? Pues es otra vez otro equipo fuerte, es un primero, tenemos que ser contundentes, estar preparados para que se nos viene y pues concentrado, que es lo importante. ¿Cómo tomas el hecho de que Guastatoya su último partido goleó a Xelajú 4 por 0? ¿Esta es una gran probabilidad de que ellos son contundentes en el cancha? Pues sí, su cancha, su terreno, están acostumbrados, tenemos que estar igual a lo mejor, tengo que jugarlo de tubo a tubo, de seguro y teniendo la pelota creo que ayudará a bajar un poco el ritmo de su juego. ¿Cómo te has sentido ahorita luego de disputar unos encuentros con Municipal, pensando físicamente y mentalmente? Pues poco a poco más cómodo, ahora con el equipo, agarrando confianza, teniendo la confianza de los jugadores y he estado concentrado y mentalizado que tengo que hacer otro buen partido. Pues lo positivo es que estoy agarrando más minutos, ahora que es importante, es contra un equipo difícil, es un partido bonito. En lo malo pues por el momento solo es aprender, aprender los errores que se prometen día a día y no hacerlos en el juego. ¿Te ha costado algo difícil ahorita en estos últimos partidos? Pues sí, manejar la presión que es importantísimo, pero como va el juego poco a poco, ayuda a bajar los nervios y jugar lo que quiero. ¿Seguirás peleando por la titularidad aunque así regrese Pablo Mota? Pues esa es la idea, es una competencia sana, como he dicho. Bueno, también quiero jugar y él lo sabe y los dos lo sabemos, entonces es bueno.